Ven, 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 Mesías, ven Que tu pueblo te espera, tu pueblo te espera Y ven, 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 Mesías, ven Que tu pueblo te espera, tu pueblo te espera Oh man, redimido Tú siempre conoces mi realidad, mi debilidad Mi condición, mi fragilidad, tú me escudriñas y complejidad Guías mi sierra hacia la santidad, me haces caminar en justicia y verdad A distinguir entre bien y maldad, eres tú quien revelas mi carnalidad, lo sé Elegiste mi cuerpo como tu morada, lo que para nada merezco Eres la marca y el sello divino que dice que a Dios pertenezco Me unges, me arrasas, me llenas de esa completa satisfacción Pero apenas ahora comprendo el gran porqué de tu visitación No has venido solo a consolarme, no has venido solo a bautizarme Has venido a mostrarme cuál es la verdad por la cual quieres empoderarme Más que para sentir emoción, es para ganar a mi generación Venga a mostrarme, ven, 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 ven Ven, 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 oh, Mesías Ven, que tu pueblo te espera Tu pueblo, y tu pueblo te llama Ven, 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 oh, Mesías Ven, que tu pueblo te espera Tu pueblo te espera Tu pueblo te espera What a friend ¿Ya Vida? ¿Cómo te espera Gracias por ver el video.